El uso de bicicletas contribuye a un futuro ecológico y saludable, ayuda a mejorar tu salud física, emocional y minimiza los niveles de estrés. En la Barrios contamos con un parqueo exclusivo para bicicletas, en donde puedes dejarla segura durante tu estadía en nuestras instalaciones. Utiliza este medio de transporte para cuidar tu salud y el medio ambiente. ¡UGV Verde!